hola qué tal amantes del timelapse bienvenido una vez más a este nuevo vídeo es un placer verte de nuevo por aquí y qué vamos a hablar hoy hoy vamos a ver cómo exportar nuestro timelapse en calidad ultra hd es decir 4k o bien en la resolución que tú le digas pero aparte de esto también veremos cómo añadirle movimientos de pan de til de zoom in de zoom out a nuestro timelapse con los fotogramas clave o como se dice en inglés los keyframes para los que ya domináis el tema de la edición sabéis perfectamente de lo que hablo para los que estáis empezando ahora tranquilos no os preocupéis porque es algo muy simple ahora cuando lo veáis con el ejemplo que os voy a poner lo vais a ver bien claro vamos a seguir hablando del gran potente maravilloso after effects vale pues ya estamos en la pantalla y antes de entrar en profundidad con after effects me gustaría remarcaros algo muy importante a tener en cuenta y es que el lightroom una vez entramos para hacer los ajustes pertinentes a nuestras fotografías en la opción recortar no recortamos nada de la fotografía igual que en el anterior tutorial la recortamos a un formato 16 9 para hacer un vídeo en full hd a 1920 x 1080 en este caso no lo tocamos dejamos el formato nativo de la fotografía la resolución de 6720 x 4480 en mi caso y ahora vais a ver por qué así que nos vamos a hacer una vez ya estamos dentro de after effects ya sabéis que aquí podemos abrir una nueva composición para empezar a trabajar o bien que es lo mismo con este icono ahora lo veis vamos a archivo y le digo importar archivo buscamos el timelapse selecciono la primera fotografía me voy abajo donde pone secuencia importer jpeg selecciono la casilla y le digo abrir y que ha hecho after effects pues ha hecho una secuencia jpg a la resolución nativa de la fotografía tal como veis aquí y ha juntado todas nuestras fotografías en un clip ahora que hago pues cojo esta secuencia jpeg y la arrastró al icono de una nueva composición y aquí en el timeline tenemos nuestro timelapse me voy a efectos busco el estabilizador estabilizador de formación vfx lo añado a mi timelapse y ahora empieza a inicializar el proceso pero en el apartado de suavidad le pondré un valor de un 15% esperamos a que after effects pase el estabilizador para que es el estabilizador pues para evitar aquella pequeña trepidación aquí el pequeño movimiento que queda reflejado en nuestro timelapse este potente potente efecto lo que hará será estabilizar por completo nuestro timelapse parece que ya va finalizando y bola si me voy aquí a bordes en escala automática vemos un entre paréntesis un 100,4% este es el porcentaje de ampliación que ha necesitado after effects para poder estabilizar nuestro timelapse es muy poco y no va a afectar para nada a la calidad de nuestro timelapse he hecho este proceso pues lo que voy a hacer es arrastrar la misma composición a la que antes no le cambia el nombre perdón voy a cambiar el nombre ahora pongo estabilización que es la composición con la que hemos trabajado ahora y ahora esta misma composición la arrastró de nuevo al icono de nueva composición le cambio el nombre le pongo enfoque se me sigue respetando los atributos y after effects entiende que es un nuevo clip sin ningún efecto añadido le voy a añadir el efecto de enfocar y le daré un valor de 10 recordar que un valor de 10 15 es lo más recomendable aplicando este efecto tendremos más nitidez en nuestro timelapse y ahora cojo la composición de enfoque una vez aplicado el efecto y la arrastró de nuevo al icono de nueva composición y se me ha creado un nuevo clip en una nueva composición y la voy a nombrar 4k la composición sigue siendo al tamaño nativo de nuestro timelapse y lo que tengo que hacer es ir a composición clicar en ajustes de la composición y aquí en donde pone anchura y altura es donde vamos a cambiar la resolución de nuestro vídeo final y le voy a poner yo la resolución 3840 de anchura por 2160 de altura a una velocidad de fotogramas de 25 frames perfecto resolución completa perfecto todo revisado y le digo aceptar si minimizó veis aquí tendremos ya nuestro vídeo en 4k este es el cuadro el 4k y este cuadro de aquí la resolución nativa de nuestro timelapse pues qué hago me voy aquí abajo la composición de 4k le doy a la pestañita y le doy opción transformar y aquí me aparecen unos ajustes punto de anclaje posición escala rotación y opacidad vamos a tocar la escala estamos en un cien por cien la reducimos pues al valor hasta que nos quede bien en el encuadre aquí tengo un 58% y nos queda espacio por arriba y por abajo para poder acabar de ajustar y mediante la posición tocando el valor izquierdo que es el eje horizontal o bien el valor derecho que es el eje vertical y así de esta manera podemos acabar de definir el encuadre final de nuestro timelapse quizá un pelín más abajo porque el cielo la verdad que fue muy bonito y le doy a previsualizar genial pues aquí tendríamos ya nuestro timelapse listo para exportar y cómo lo hacemos pues vamos a composición añadir a la cola de procesamiento se nos abre la ventana de exportación clicamos en configuración de procesamiento tamaño 3840 x 2160 es correcto aceptar módulo de salida formato ya sabéis que trabajo con quick time y con el códec de apple pro res 422 h q me interesa mucho no perder calidad y aquí en salida pues vamos a nombrar nuestro timelapse y le va a decir que lo guarda en escritorio y a mí viene por defecto y va a poner el timelapse timelapse barcelona 4k guardar y ya sólo queda darle a procesar y ahora after effects está exportando nuestro timelapse a una resolución 4k y al códec de vídeo apple pro res 422 h q y voilà ya ha terminado y aquí os lo dejo en pantalla completa muy bien pues una vez hemos exportado nuestro timelapse en 4k volvemos a nuestra composición en la que estábamos trabajando ahora lo que vamos a hacer es añadirle movimiento a nuestro timelapse y cómo lo vamos a hacer pues jugando con estos ajustes que nos da la opción de transformar podemos clicar posición por ejemplo y al clicar en el relojito se nos abre un fotograma y este es un fotograma clave un diamante azul por así decirlo y voy a añadir otro fotograma clave en escala con esto le estoy diciendo que mi vídeo empiece en esta posición y a este tamaño a un 58 por ciento y ahora cojo arrastro me voy al final del clip y aumento la escala un valor vamos a probar por ejemplo de 77 76 va y le cambio la posición a la izquierda encuadro bien puedo incluso hacer más zoom pero sin superar el 100% si aumentara la escala de mi timelapse a 105 o 106 por ciento por ejemplo ya estaríamos perdiendo calidad y estaríamos perdiendo nitidez y como veis aquí al final ahora se me han generado dos fotograma clave ese movimiento final que yo he hecho ahora tanto de escala como de posición ahora selecciono los fotograma clave le doy al botón derecho me voy al final de todo asistente de fotograma clave y clico en la opción de desaceleración y aceleración suave a la que yo marco esta función a estos fotogramas estos cambian de forma y ahora en vez de parecer un diamante parecen un reloj de arena con esta opción que conseguimos pues que el movimiento que hemos añadido ahora a nuestro timelapse sea más suave más atenuado y ahora previsualizamos el timelapse se va acercando hasta la posición final que nosotros le hemos indicado antes vamos a verlo en pantalla completa otro ejemplo vamos a empezar otra vez de cero no tengo ningún fotograma clave ni nada y ahora lo que voy a hacer es otro tipo de movimiento voy a poner aquí la escala un 100% voy a subir un poco la posición a moverlo un poco a la derecha bueno más 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 a la derecha aquí me gusta que se dan bien las tres torres de badalona y voy a bajar un poco la escala al 92 y ahí me aparece un poquito la transparencia el fondo lo muevo un poco lo desplazo un poco a la izquierda ahí estoy bien situado y me voy al final del clip y le digo pues del 92% que tienes de escala me vas a pasar a 73 75 va y vuelvo a desplazar la posición de mi clip hacia la izquierda para acabar de encuadrarlo bien sin que se vea el fondo transparente que significa que ahí no hay nada lo bajo un poco y ya tendría el movimiento memorizado de nuevo otra vez seleccionó los fotogramas clave botón derecho asistente de fotogramas clave y desaceleración y aceleración suave y ahora esperamos a que after effects previsualice de nuevo el time lapse y la verdad que también ha quedado bien no está mal vamos a verlo en pantalla listos estos dos ejemplos vamos a hacer ahora un movimiento de tilt con este movimiento vas a ver claramente porque te decía que no recortarás tus fotos en lightroom porque nos permite añadir este movimiento de arriba abajo o bien de abajo arriba y como lo hacemos pues modificando la posición de nuestro clip al principio lo más arriba posible y la escala si te tengo un 58 al principio pues le añadiré un 64 que crezca un pelín y así me da para todavía poder bajar un pelín más el encuadre lo mismo de antes una vez programado el movimiento selecciono los fotogramas clave le damos a botón derecho asistente fotogramas clave y desaceleración y aceleración suave que eso en inglés sería el easy y de nuevo esperamos a que after effects previsualice el timelapse vemos ese movimiento de tilt queda muy bien bajo este cielo espectacular vamos a verlo en pantalla completa y ya como último rápidamente te muestro cómo conseguir el movimiento de pan voy a aumentar el valor de la escala para hacer más grande mi imagen y ahora desplazo todo el timelapse lo más a la derecha posible y aquí al principio añadirá un fotograma clave que empiece en esta posición reduzco un poco la escala y aquí me gusta y añado un keyframe de posición y me voy al final del clip y a nuevo desplazo todo el timelapse lo más a la derecha que me permita el encuadre hasta aquí por ejemplo y así estoy logrando un efecto de pan un paneo una panorámica otra vez seleccionó los fotogramas clave botón derecho asistente de fotogramas clave desaceleración y aceleración suave y de nuevo after effects previsualiza nuestro timelapse y aquí veríamos el resultado final esta panorámica con movimiento ya como último añadir los algunos pequeños apuntes tenemos aquí varias opciones y esta es la opción del motion blur estos tres circulitos pues añade o simula un desenfoque a nuestro movimiento para activarlo pues deberíamos clicar primeramente aquí arriba y después activarlo en nuestra composición por aquí en este caso yo no lo voy a seleccionar no tengo rastro de gente no tengo rastro de coches y aparte a mí me interesa que el movimiento de las nubes sea lo más real posible desactivo las funciones de motion blur y aquí a la izquierda tenemos otro icono que es como si fuera la representación de un fotograma y este icono simboliza el efecto del frame blending y qué es lo que hace el frame blending interpola fotogramas y ayuda a que los movimientos en nuestro timelapse sean más fluidos pero también perjudica en la calidad final de tu timelapse resta nitidez y ya como último deciros que aquí estamos trabajando una composición de 4k pero y si ahora os digo pues quiero que el vídeo final sea en full hd pues vamos a composición en ajustes de la composición anchura 1920 altura por 1080 a 25 fotogramas todo correcto simplemente cambio la resolución de mi vídeo y fíjate aquí el rango que se me abre de nuevo de posibilidades para añadirle movimiento a mi timelapse y encima ahora estoy a una escala de 29% hasta el 100% que tengo imagínate cuánto movimiento puede añadir y hasta qué punto puede hacer zoom a la imagen tal y como estáis viendo una exportación en full hd nos da la opción de añadir más movimiento y zoom a nuestro timelapse aquí se ve claramente el tamaño nativo con la resolución a la que estamos trabajando en nuestro vídeo final bien pues creo que no me olvido nada hasta aquí este tutorial de after effects sólo comentaros que para añadir movimiento a vuestro timelapse ya habéis visto que es muy simple y yo lo he hecho siempre trabajando en el principio y al final de mi clip también existe la posibilidad de añadir fotogramas clave a la mitad del clip o donde queráis y ahí es donde entra la creatividad de añadirle movimiento a tu timelapse esta ha sido la base para que os hagáis una idea ahora a partir de aquí se trata de que practiquéis así que una vez dicho eso vuelvo al modo persona qué cómo ha ido cómo lo ves te ha parecido difícil en realidad es poner en práctica estos puntos los cuales te enseñado en este tutorial y ya verás que ahora que lo pongas a la práctica todo aquello que al principio parecía uff que difícil acabará siendo uff que fácil ya hemos visto en estos últimos tutoriales cómo editar cómo procesar cómo exportar nuestro timelapse y ahora vamos a profundizar un poco en configuraciones de cámara en los siguientes tutoriales vamos a configurar nuestra cámara para conseguir un efecto de motion blur de rastro de movimiento ya sea con filtro o sin filtro y ya sabes como siempre si te ha gustado el vídeo también le puedes dar a la campanita siéntete libre de comentarme lo que quieras que estaré encantado de ayudarte en lo que haga falta y ya sabes muchas gracias y espero verte en el siguiente capítulo yo yo creo que la mejor opción es que te suscribas al canal maravilloso potente cómo exportar nuestro tutorial a la